Jorge Pastorini, autor de Unicornio Sindical. ¿Qué plantea el libro y qué necesidad tenías vos de esta redacción? Bueno, el libro cuenta la historia jurídica del Citraic desde su nacimiento durante estos 12 años. Todo lo que tuvimos que hacer para que el sindicato obtuviera su inscripción, posteriormente la ampliación de su zona de actuación por medio de una reforma de estatuto y por último la homologación de la cuota sindical. Y además cuenta otras vicisitudes relacionadas con los trámites del Ministerio y cuenta también, por ejemplo, cuando el Citraí participó de la Micus Curiae de la Corte en el fallo orellano sobre el derecho de huelga, que fue uno de los pocos sindicatos que participó en la ponencia mayoritaria pero que resultó contraria a la que falló la Corte. Jorge, ¿qué reformas planteás vos que necesita? Tanto el modelo sindical como la ley de asociaciones sindicales que también dijiste. Bueno, el modelo sindical argentino es el unicato. Y yo creo que unicato es algo que no se condice con la naturaleza humana. No hay un solo equipo de fútbol, no hay una sola religión, no hay una sola forma de pensar. Por lo tanto tampoco hay un sindicato que pueda ser representativo de todo el colectivo de trabajadores. De manera tal que yo considero que tiene que estar representadas las mayorías y las minorías en sus respectivos sindicatos que los trabajadores elijan. La ley de asociaciones sindicales obtura el crecimiento de nuevas asociaciones y a los sindicatos simplemente inscriptos como el CITRAIC les da mucho menos derechos de los que tienen los sindicatos que tienen la personalidad gremial. Fundamentalmente les impide participar en la negociación colectiva. Y eso afecta la representación de esos sectores de trabajadores en esa discusión que es fundamentalmente la paritaria sobre las condiciones de trabajo. Ya se hizo un gran camino 12 años atrás. ¿Qué universo ves de aquí en adelante? Bueno, el CITRAIC indudablemente se va a seguir expandiendo. Actualmente tiene severas limitaciones que le impone la ley de asociaciones sindicales, la praxis que hace de ella el Ministerio de Trabajo y también de prácticas deleales que el sindicato con personalidad gremial ejecuta. De hecho, en este momento estamos atravesando una situación difícil con la última delegación que se abrió, que es la de la provincia de Jujuy, donde varios de los delegados fueron despedidos por pedido del sindicato con personalidad gremial. Eso obtura el crecimiento, lo demora, lo atrasa, pero no nos lo va a poder impedir en definitiva porque la gente ya sabe qué es lo que quiere y quiere estar en el CITRAIC y eso va a ser ineludible que siga creciendo en todo el país hasta alcanzar niveles muy importantes de representatividad. Jorge, definime en pocas palabras tu libro. Es un libro donde se habla de la esperanza de los trabajadores puestos en un nuevo sindicato para el logro de la defensa de sus derechos. Gracias, Jorge. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.